¡Aleluya! 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 Gracias por ver el reso! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Zer�á el reso! ¡Gloria a Dios! Él se inclinó a mí y oyó mi corazón, y me hizo sacar del pozo de la desesperación de Dios. ¡Gloria a Dios! 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 Abrazando la oración, abrazando a mis hermanos, con este himno de amor. Abrazando a mis hermanos, con este himno de amor. Pronto estaremos con Cristo, reunidos todos los cielos. Abrazando a mis hermanos, abrazando a mis hermanos, con este himno de amor. El reino de los cielos, cuando Cristo va a ser lista. El reino de los cielos, cuando Cristo va a ser lista. El reino de los cielos, cuando Cristo va a ser lista. El reino de los cielos, cuando Cristo va a ser lista. El reino de los cielos, cuando Cristo va a ser lista. El reino de los cielos, cuando Cristo va a ser lista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya, querido! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Bendimos en este nombre! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gol! 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 agradezco a Dios por la oportunidad de estar en este lugar yo le bendiga es verdad y hasta los fios tu estupenderos si soy ministro es verdad es verdad yo doy rey estoy totalmente salvada de salud pero eso no fue experimento Gloria a Dios, que me tuviera totalmente sano, que me quitaran la enfermedad, que me permitiera venir a dar la honra y la gloria. Porque no es solo en estos momentos, sino que hay que darse la silla. Eso es cierto, hermano. En todo tiene que ser glorificado el Señor. Así es. Y nos ha dado vida y nos ha dado salud para que nosotros le adoremos. Así es. El desierto, viento en el pueblo, y hablaba en pie mil cosas de Dios. Contaba el pueblo que había venido para rescatarlo de la esclavitud. Y no le creyero, subió pues al monte, llevando la cruz. Que extraño este hombre parece profeta. Quizá, 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 este día, o el mismo guán. Y no le creyero. Y nadie creyeron, subió pues al monte, llevando la cruz. El humilde hombre come con los pobres y a sus pecadores, hermanos de amor. Mirar como habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a quien los amó y no le creyeron. Y nadie creyeron, subió pues al monte, llevando la cruz. Y ahora va esa noche, por sus seguidores, por todos enemigos, por todos sabidos. Y a la mañana fue puesto en la cruz. Y no le creyeron, ni no le creyeron. Subió pues al monte, llevando la cruz. Y no le creyeron. Y no le creyeron. Un río de amor, que invita la cruz. Y no le creyeron. Y no le creyeron. Y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando la cruz. Y no le creyeron. Amén. Bendito sea. Y cuál es su honor y su misericordia que el Señor nos concede, hermanos, el poder participar. Poder ser partícipes de este manjar que el Señor nos ha traído. Amén. Porque dice que tuvo misericordia. Tuvo compasión de nosotros. No nos quería dejar ir. Porque podíamos morir en el camino. Podíamos desmayar. No nos quería, hermanos, enviar vacíos. Sino que el Señor nos ha llenado ahora en este día. Nos ha saciado también. Nos ha llenado de su Santo Espíritu. Porque esta palabra es Espíritu y es mío. Es verdad. El Señor nos concede estar en este lugar. Aleluya. Para bendecirnos, hermanos. Cada vez que nos reunimos es para recibir la bendición de Dios. Para ser viejos. Para ser saciados. Por eso que el Señor, cuando andaba en aquel lugar, miraba a la gente, dice que le llevaban ciegos. Se llevaban cojos. Se llevaban mancos. Y todos los tres días que había pasado con aquella multitud en el desierto, nos llevó para hacerles bien. Hombre de Nazaret. Porque el Señor, bendiga los pasos de cada uno. Que hemos venido con el corazón, hermanos y hermanos. Que hemos venido alegres y nos vamos a ir alegres. Que hemos venido enfermo, nos vamos a ir. que hemos venido enfermo en el desierto. Que hemos venido enfermo en los par Kylie. O sea, que la gente activa la bendición de todo mundo. Bele de Alemania hay que samo en ese y a la vida de los asidores. Es verdad, hermanos. Dios me diga, fue Dios, adiós, su nombre, pecitos, su nombre, hermanos, y me damos en grande manera, porque no le dimos palmarino, créanme lo que era un cuchillado que me decía no, digo, y yo le agradezco porque Dios te ha ayudado a mi, me siento contenta y Dios perdido, un paso de cada uno las palabras que he sido leído de ser mío como el nombre esta palabra nunca viene esta palabra tiene que ser una palabra bien aventurado dice el que vaya en mi palabra bien aventurado que la vaya en las cosas las palabras es cierto, mucho mejor esto para continuar en este camino hay que sufrir hay que llorar pero algo no se espera bendito sea que se vayan que se vayan es lo que no me gusta a mi yo estaba habitando aquí hacer un solo pabellón pero una malla y que nadie sabe y que no se vaya pero que sigamos alabando yo pero si somos fieles al señor guía vamos a estar juntos pero eso cuesta mucho muchos han quedado postrados y no quisieron seguir yo estando hoy meditando aquí nunca lo había meditado como es cuando el alma ayuna yo no lo he encontrado en internet primeramente porque no tengo y la ciencia no sabe hablar de eso pero cuando yo me di cuenta como es que el alma ayuda ayuna sentí algo que me dijo decirle a mis hijos como es que el alma ayuna es cuando usted oye la palabra que no le pone atención el alma quiere comer y está en ayuna pero Cristo dijo que no quería que la gente se juega en ayuna porque podía desmayarse el camino y nosotros hermanos el camino que nos espera todavía es largo y si vamos a andar en ayunas muchos se pueden quedar yo creo que me entendieron me he sentido alegre en esta fiesta y no quisiéramos retirarnos pero lo que siempre les encargo que oremos para que a un día pero no muy tarde estaremos totalmente reunidos allá en San Salvador ya la próxima festividad si Dios nos va a proveer Dios nos va a ayudar me siento regocijar pero a ustedes el camino también el largo que tienen que emprender hoy